Bien, saludos damas y caballeros, les habla el licenciado Eduardo Gómez, licenciado en psicología, coche ejecutivo y de equipos y la intención de este ratito es compartirles una oportunidad de oro para ustedes. Sí, es hablarles de uno de nuestros productos que se los vamos a facilitar para que ustedes lo puedan adquirir. Entonces, ¿para quién va dirigido esto? Para recursos humanos, para talento humano, para líderes, para encargados, para consultores, para formadores, para personas que se dedican a hacer transmisión de conocimientos, quédese acá porque es para usted, para el dueño de empresa que tiene que hacer reuniones constantemente, para todas aquellas personas que están en un área donde tengan que desarrollar el potencial y las competencias de otras personas. Estoy seguro que usted se va a agradecer quedarse ahorita conmigo porque le voy a informar de nuestro producto High Ticket, sí, pero que le va a cambiar su vida porque le puede brindar hasta dos profesiones adicionales, pero totalmente accesible. Bueno, yo soy coach, soy formador y he hecho este producto digital para que usted lo pueda acceder desde cualquier país y que, por supuesto, mi objetivo es enseñarle a hacer lo que yo he hecho como formador, como coach para hacer crecer mi negocio y, por supuesto, bueno, creo que son dos formas, dos metodologías de que usted tanto, si está dentro de una organización, lo pueda hacer internamente o que incluso a mediano y futuro usted piense en también hacer servicios profesionales. Ambos propuestas de las que le voy a hablar lo llevan no solamente a aprender a hacer el coaching o a ser formador, sino manejar ambas metodologías para ofrecer servicios adicionales, para hacer procesos dentro de su organización adicionales y que, por supuesto, por qué no, usted también lo piense para un negocio e ingresos adicionales, porque lo que es el coaching y vivir de la formación creo que tiene grandes ventajas. Entre ellas, por ejemplo, bueno, gozar de una libertad. En mi caso, la más importante es la libertad de tiempo, de poder hacer procesos, llevarlos a las organizaciones y después gozar de tiempo libre para compartir con mi familia y hacer cosas que me gustan. Por ejemplo, esta es una de ellas y es llegar a más personas con nuestros proyectos virtuales a todo el mundo. Así que, damas y caballeros, certificación en coaching, certificación formación para formadores y certificación PNL y neurociencias en un solo paquete, mucho más accesible para usted, es lo que le quiero compartir. Pero déjenme ver sus perfiles profesionales. Por favor, vayan comentando en el chat, vayan haciendo sus preguntas sobre la disciplina del coaching, sobre la disciplina de ser capacitador, dedicarse a dar charlas, de vivir de sus conocimientos y experiencias y de vivir de ayudar a desarrollar a otras personas. Este es un ratito para que usted se quite todas las dudas que tenga. En comentarios, quiero sentirme acompañado. ¿De qué país se están conectando? ¿De dónde nos están viendo? Y ya les voy a informar de cómo ustedes pueden convertirse en coaches o en personas que viven de sus conocimientos y experiencias. Porque yo no solamente le enseño qué hacer en el momento de la capacitación de una sesión de coaching, es que le enseño el negocio, que es lo que no tienen todas las otras certificaciones. Le enseñan a ustedes cómo hablar en público, pero no les enseñan a hacer un negocio de la formación. Yo ya tengo dos procesos en los cuales usted se puede involucrar desde cualquier país para lograrlo. ¿Qué disciplinas profesionales? Por favor, vayan compartiendo aquí en los comentarios y ahorita voy leyendo algunos de ustedes. ¿Qué áreas profesionales? Yo he visto que este pack que le he llamado Mente Maestras, de estas tres certificaciones online, generalmente lo adquieren recursos humanos, talento humano. Tengo muchos dueños de negocios, emprendedores, me ha sorprendido mucho, emprendedores que están haciendo crecer su negocio, que ya están creciendo con su gente y no se quieren quedar atrás en el desarrollar a su gente. Entonces, esta es la opción perfecta. Así que, comenzamos. Permítanme irme para acá para compartir la información que tengo por acá. Déjenme compartir pantalla. Por favor, nada más me van confirmando ahí si lo logran ver. Compartimos pantalla. Le voy a compartir todo el internet. Tiene toda la... Ok. Ahí está. Listo. Nos vamos porque ahora sí. Ya pueden ver, ¿verdad? Este es nuestro producto High Ticket. Sí, es para personas que saben que el conocimiento, que las estrategias prácticas, que generar nuevos ingresos con conocimiento de cómo hacer coaching, pero aprender el negocio coaching, el poder ofertar un proceso de coaching completo en las organizaciones, yo se lo voy a enseñar a hacer. Cómo cotizar procesos de formación, yo se lo voy a enseñar a hacer. Todo esto por un monto totalmente accesible cuando usted sabe que esto le puede generar dos negocios adicionales, dos servicios adicionales dentro de todas sus propuestas. Si usted es consultor, si usted es de recurso humano, talento humano, si usted es formador, pues creo que tiene que actualizarse y esta es la oportunidad. Es nuestro paquete Mente Maestras, que es un operamiento para todas aquellas personas que quieren distinguirse en sus propias áreas, en ser líderes. Es un pack de tres certificaciones online a las cuales usted va a poder acceder 24-7 con acompañamiento. No se queda solo. Tenemos comunidad motiva en la cual yo hago revisión de todas las preguntas que se generan semanalmente y las contesto. Además, comunidad motiva me permite estarle compartiendo a ustedes información afines a los cursos que ustedes llevan. Comunidad gratuita es... Comunidad motiva es gratuita para todas aquellas personas que han comprado uno de nuestros cursos. Los tres cursos incluyen las certificaciones coaching ejecutivo y equipos con 32 horas de formación, elecciones. Déjeme ir despacio, déjeme mostrarle un poco la página. Por favor me confirman si la están viendo. Certificación de coaching ejecutivo de equipos. Es todo un proceso, pero ¿en qué se diferencia nuestra certificación? Número uno, usted se lleva coaching de verdad. No todo el intrusionismo que hay ahorita en coaching, que todo mundo se dice ser coach y cuando llegan las organizaciones lo que hacen es capacitación, formación y engañan a todo mundo y mucha gente que no sabe qué es coaching también se dejan engañar. Aquí le enseño a hacer coaching. Las personas que han pasado por este proceso, usted las va a ver cómo empiezan, a veces siendo principiantes algunos, otros ya habiendo tenido conocimientos de coaching, pero es la certificación que al finalizar usted se va a sentir con la confianza de decir soy coach y hago procesos y ofertar procesos. Repito, no solamente le enseño a hacer sesiones de coaching, sino hacer un proceso completo de coaching en las organizaciones. Bueno, la certificación es muy amplia, lo llevo con diferentes pasos. Primero les enseño parte de ética que tenemos que tener los coaches, le enseño parte de las competencias esenciales y después le enseño a hacer una sesión de coaching dividiendo las fases de una sesión de coaching. Le ayudo, por ejemplo, los líderes que adquieren esta certificación simplemente no van a ser coaches, pero son líderes coaches que hacen coaching para hacer crecer a su gente. En una conversación pequeña le enseña a sus colaboradores cómo establecerse objetivos, cómo descubrir en dónde están, a dónde quieren llegar, cuáles son los recursos que tienen, cuáles son los permisos, cuál es su campo de actuación, a que creen planes de acción y a estarla revisando ya cuando se trata de un programa. Entonces es una oportunidad para transformar la vida de las personas, de los grupos y las organizaciones, lo que le estoy ofreciendo. Es una oportunidad para generar nuevos ingresos y tener una vida de mayor libertad, ya si usted incluso se quiere dedicar a hacer coaching a nivel profesional. ¿Por qué le llamo un high ticket? Sí, porque yo sé que no todas las personas pueden acceder, pero es una inversión para usted, para su profesión, porque estoy seguro que con esto usted se podría incluso dedicar al coaching solamente. Muchas personas están haciendo el proceso de transición y entonces entre más temprano se preparen con esta nueva profesión y ahorita es el mejor momento para ofertar en coaching. Pueden ver los testimonios de personas que han llevado este proceso para que vean cómo muchos han sido formadores, son consultores que se convierten en coaching porque saben que actualmente tienen que ofrecer este nuevo servicio. Bueno, esto es una certificación, usted sabe de una certificación a nuestro nombre en la cual no va a desgastar su bolsillo en una institucionalidad que muchas veces no se la pagan o no se la piden. Este es el curso práctico que lo pone a usted a realizar coaching o ofrecer procesos de coaching completos. Una explicación puede ver ahí en la página y cómo va a acceder usted a todo esto. Lo primero que voy a hacer, déjenme compartirle por acá de una sola vez a todos los que quieran este pack de tres certificaciones. Lo que tienen que hacer es escribirme, escríbame acá contacto arroba grupo guión al medio motiva punto com y les voy a dar. Esto es increíble lo que estoy ofertándoles ahorita. Ya el paquete, las tres certificaciones tienen un descuento, pero para los que se tomaron y sé que van a tener interés porque me gusta llevar a mis procesos personas interesadas, personas que se van a comprometer, que van a hacer las tareas y que por supuesto yo sé que de esa forma van a ser buenos testimonios para nosotros y va a ser nuestro siguiente testimonio. Entonces adicionalmente para facilitarse lo le voy a dar un descuento adicional, pero sólo a los que me escriben al correo electrónico. Bien, me regreso por acá para seguirles este mostrando un poco más de la de esta de esta certificación. Recuerden una certificación incluida en este paquete de mentes maestras que es el que les estoy informando. Esa es la primera certificación que incluye este paquete. El segundo que es PNL y neurociencias. Déjeme ir para allá. ¿Y por qué este? Porque primero tenemos que cambiar internamente. Primero tenemos que tener seguridad frente a la gente, frente a los que vamos a ayudar. Aunque por ejemplo a mí a veces me toca hacerle coaching a personas. Le voy a dar un ejemplo. Directores de una universidad que son rectores y vaya, son personas de 60 años con triple maestría y hay que tener confianza porque uno sabe dónde es el aporte que uno hace y cómo uno los puede acompañar. Para eso hay que quitarnos ciertos miedos. Hay que ver nuestro valor y para eso está esta certificación donde usted va a aprender sobre su mente, va a aprender a autocontrolarse, va a aprender un proyecto que incluso puede enseñar a otras personas. Y aquí me dirijo a consultores que quieren aprender nuevas herramientas para que les ayude a otras personas a desarrollar hábitos en su vida. Aquí usted va a aprender a desarrollar nuevos hábitos. Esta es la segunda certificación. Igualmente en cada certificación usted va a ver que hemos recolectado los testimonios de personas que han estado. Y este, bueno, ¿qué más les puedo decir? Nos regresamos acá que la tercera certificación es de 16 horas, esta era de 32 horas y formación para formadores. Bueno, solo estas dos, miren, con solo coaching ejecutivo y formación de formadores, la inversión que ya le voy a decir de cuánto es, con solo un servicio que usted pegue en formación de formadores o en coaching ejecutivo de equipos, ya usted recuperó la inversión que va a hacer con nosotros. Entonces vean que el trato es más que beneficioso. Certificación online de formación para formadores, donde le enseño a cómo dar charlas, a cómo dar capacitaciones, incluso cómo animarse a hacer conferencias. Si usted siempre ha querido vivir de sus conocimientos y su experiencia, aunque todavía esté dentro de una organización, comience a prepararse para tarde o temprano hacer un proceso de transición y dedicarse a esto. Yo en mi caso, la formación me ha permitido la libertad financiera de tener los ingresos que quiero, pero ¿cómo le podría decir? Con un 80% de tiempo disponible para mí. Es gracias a ese tiempo es que yo he llevado ahora y he hecho todos estos procesos que ya están listos para ustedes a nivel virtual para expandirme a nivel mundial. Esto me lo ha permitido ser formador y ser coach en Costa Rica principalmente y con algunos clientes fuera de Costa Rica. Y ahora lo que yo quiero es acompañarles a ustedes en este proceso de que logren lo mismo. Si ustedes no me conocen, pueden venir aquí a nuestra página, a los que me escriben al correo electrónico que está en pantalla. Bueno, les doy también mis referencias. Estos son nuestros clientes en Costa Rica o no solo algunos en 16 años de hacer estos servicios. Es imposible llenar esta página con todos los clientes. Aquí se los redacto por categoría, pero sobre todo que vean los testimonios de personas que a las cuales yo ya he acompañado en estos procesos de formación y de coaching. Escúchenlo. Tengo cientos de testimonios, tanto en videos que ahí los va a poder ver, como escritos en nuestras reseñas en Google, a las cuales también pueden ver para que ustedes hagan esta inversión con total confianza de que están con alguien que les va a dar practicidad, que los va a poner a lograr resultados inmediatamente y a que puedan generar. Y testimonios escritos que también nos dejan en nuestros mismos cursos o que nos escriben al email. Hay personas muy agradecidas por toda la información. ¿Por qué? Porque nos diferenciamos en algo. Yo ya lo he logrado. Yo ya he dado estos servicios. Yo vivo de esto. Y entonces les enseño cómo hacerlo. Voy con formación para formadores. Voy a ver. Vamos bien, ¿verdad? Estamos bien de tiempo. Esto lo vamos a hacer muy corto de 30 minutos. Me regreso a formación de formadores. Entonces, vámonos para formación de formadores. Vean que se lo estoy mostrando por separado. Cualquiera de estas tres certificaciones usted también la puede adquirir por separado. Pero ya he tenido experiencias y por eso creo que la propuesta ha sido de las solicitudes que ustedes me hacen. Quiero las tres. Formación para formadores. Bueno, todo lo que se hace desde que usted recibe la llamada o desde que junta administrativa o su gerente departamento le dice, necesitamos capacitar a la gente en esto. Cómo ofertar, cómo hacer que esa propuesta sea llamativa, cómo eliminar varios errores que capacitadores, formadores, incluso coaches hacen cuando presentan sus propuestas. Cómo incrementar la probabilidad de que dentro de su propuesta exista algo que los lleve a tomar la decisión. Bueno, todo eso yo se lo enseño. ¿Qué se hace desde antes de dar el servicio? ¿Qué se hace durante? Estamos dando el servicio. Entonces, ahí van las técnicas de storytelling. Ahí van las técnicas de talk. Bueno, les hago un quiz. Un capacitador que no sepa qué es andragogía. No sé qué es lo que está haciendo. Una persona que haga reuniones y haga transmisión de conocimiento no sepa qué es andragogía. Por favor, hay que revisar y hay que revisar el ciclo experiencial que yo se lo enseño acá de cómo llevarlo a la práctica para que sean procesos que la gente recuerde y la información sea recordada. Porque cuántas quedas tienen recursos humanos de capacitaciones que van y todo el mundo se le olvide. No aplico nada. Bueno, es que aún usted sea muy bueno técnicamente, incluyendo a formación de formadores, van muchos instructores que trabajan en sus propias organizaciones, dando instrucciones sobre herramientas, sobre actualizando procedimientos, etcétera. Pero si no lo hacen con conocimiento científico y cómo se transmite conocimientos, creo que el tiempo y el dinero invertido incluso de las organizaciones que ha minimizado. Yo le enseño todas esas herramientas. Le enseño a actualizarse con herramientas hasta virtuales que, aunque ya la virtualidad hemos volvido más a lo presencial. Bueno, aún ahí, damas y caballeros, podemos utilizar herramientas para tomar opinión de público, hacerlo interactivo, involucrar a la gente. Bueno, todo eso se lo enseño en formación de formadores que también es bastante extenso y se llevan ustedes muchos formatos, tanto en coaching como en formación para formadores, se llevan formato listo. Por ejemplo, contratos donde usted solamente tiene que cambiar, quitar, poner sus fotos, sus textos, lo que usted, las condiciones de sus servicios, todo listo para que usted aprenda a vivir de la formación de un coach. Eso sí, dos metodologías totalmente diferentes. En formación para formadores, hacemos transmisión de nuestros conocimientos, pero en coaching, yo le enseño ahí que olvídese toda la formación. Hacemos coaching y eso es un acompañamiento diferente. Les pregunto, ¿saben ustedes la diferencia entre un proceso de coaching respecto a los procesos de formación, de consultoría, de mentoría? Si usted es mentor, si usted es consultor, si usted es capacitador, en nada, nada de eso le sirve para hacer coaching. Escúcheme, nada de eso le sirve para hacer coaching. Es por eso que el coaching es una metodología totalmente diferente. ¿Y por qué se ha hecho, digamos, por qué la gente lo está solicitando tanto? Porque estamos en un mundo diferente, donde las personas en las organizaciones quieren que su propio trabajo sea motivo de desarrollo. Quieren que su jefe, que su líder, que el Recuro Humanos trabaje e inviertan en ellos. Quieren de sus trabajos felicidad. Y los jefes que no aprenden metodologías para desarrollar a su gente se están quedando atrás. Los jefes que solamente son muy buenos en el proceso y tienen mucho conocimiento técnico, pero no brindan propósito, no brindan metas desafiantes para su gente. Actualización se están quedando atrás. Por eso es que ustedes ahora escucharán mucho sobre el coaching en las empresas. Porque traemos una metodología que ayuda a que usted pueda hacer crecer a la gente, que ayuda a que ustedes puedan hacer crecer a los equipos de trabajo. Nótese que nuestra certificación es de coaching ejecutivo y de equipos. Le muestro entonces también cómo hacer coaching de equipos. Coaching de equipos no es team building, no es llevarse a la gente a un lado afuera y ponerlos a hacer, porque ese es el intrusionismo que han dicho, soy coach, hago coaching y realmente siguen haciendo lo mismo de antes. No es una capacitación de trabajo en equipo. Eso no es un coaching de equipo. Damas y caballeros, un coaching de equipo es un proceso. Coaching ejecutivo es un proceso. Donde hay un coach acompañando al equipo, a las personas, a que se vayan autodescubriendo, desafiándolo con preguntas. La verdad es que la mayoría de clientes de nosotros presenciales están en Costa Rica. Y ya he tenido en 16 años dos clientes que me han dicho, Eduardo, no queremos nada con el coaching. Lamentablemente porque los han engañado. Lamentablemente porque incluso de parte de ellos hay un desconocimiento de lo que es el coaching profesional, de lo que logra, del rol que se obtiene en las organizaciones y el retorno de inversión que están teniendo las empresas cuando aplican coaching. Damas y caballeros, en nuestros trabajos queremos crecer, queremos estar desarrollando. Y a muchos trabajos se les ha olvidado esa necesidad humana. Los líderes que aprenden la metodología del coaching, los consultores que también aprenden a brindar servicios de coaching. Esa es mi propuesta. Amplíen su cartera de servicios. Amplíen y mejoren y actualícense con procedimientos que las nuevas generaciones tienen mayor exigencia. Ya se los dije, las nuevas generaciones quieren de sus trabajos que sean una de las principales fuentes de felicidad. En mi época nosotros nos conformamos con la satisfacción laboral, denme mi salario y mi felicidad la encuentro en mi vida personal. No, las nuevas generaciones que ya están llegando, incluso posiciones de jefatura, propósito de vida. Lo que hacemos tiene que generar un impacto. Lo que hacemos tiene que transformar vidas. Pero empecemos con la de ustedes. Así que, damas y caballeros, es momento de decirles cuál es mi propuesta para los que están acá. La inversión, bueno, si usted hace esa inversión por separado, por supuesto, es un high ticket, serían $1,136 dólares. Si usted compraba las tres certificaciones por aparte, pero solamente por esta página, para los que me escriban ahorita al correo electrónico, se los voy a dejar en este costo. Y cuidado, si no se llevan una sorpresa adicional, los que toman acción hoy mismo, que quieren ampliar sus servicios profesionales, ayudar a crecer. La inversión es mínima y ridícula. Para lo que yo sé, que su vida se puede transformar con todo lo que le voy a acompañar. Recuerden, son tres certificaciones asincrónicas. Las clases ya están grabadas. Usted va a ver demostraciones. Va a ver a gente avanzando en los diferentes niveles, aplicando todo para que usted lo pueda hacer. Y acompañamiento mediante comunidad motiva, donde usted me va a poder preguntar. Eduardo, donde dices que cuando estemos en coaching, que estemos buscando recursos en la persona y que hacemos la pregunta, ¿qué le ha funcionado en el pasado y qué de eso le puede aplicar ahora? ¿Cómo se hace? ¿O qué hago si la gente me dice? Preguntas como esas, usted me las va a poder hacer. Entonces, a pesar de que es asincrónico, con acceso 24-7, con usuario y contraseña en nuestra plataforma, usted va a tener un acompañamiento de mi parte ante cualquier duda y pregunta. Creo que eso es otra cosa que nos diferencia de otras plataformas de cursos asincrónicos. Entonces, para ir resumiendo, nuestro pack Mente Maestras, que contiene estos tres cursos, ahí usted tiene para trabajar por lo menos seis meses, si a usted le gusta ir rápido, absorber rápida información. Creo que por lo menos son de tres a seis meses, porque son bastantes horas. Yo les digo qué replicar, qué ejercicios hacer. Lo que les estoy ofreciendo es cambiar su vida. Creo que así es. Es brindarles a ustedes una libertad. Para mí, repito, lo más importante es la libertad de tiempo para dedicarme a otras cosas que yo quiero. Lo pueden pagar en cuatro tractos. Creo que esto lo hacen más accesible, pero repito, a los que me escriban, se pueden llevar una sorpresita adicional, porque me gusta que en mis clases, que en nuestra plataforma, estén gente realmente interesada y que se quitan los miedos, que si tienen un deseo y si yo le estoy hablando de coaching, le estoy hablando de formación, le estoy hablando de autodominarse, es algo que usted ha querido. Necesitamos tener personas que activen, que accionen, porque las tareas, los proyectos que yo les dejo para que ustedes experimenten y hagan suyo toda la información, hay que accionarlos, hay que ir a la práctica, pero es lo que a mí me exigen cuando me contratan en lo laboral. Me pueden contactar directamente al WhatsApp si así lo desean, ¿verdad? Aquí está. También es otra opción. Para todas las tres certificaciones, acceso 24-7, acceso a comunidad motiva, donde pueden hacer cualquier día preguntas y las tres certificaciones digitales por separado, por cada una de estas tres. Esa es la propuesta que tenemos hoy, damas y caballeros. Este paquete, bueno, ya tengo, me ha sorprendido porque la población que más lo está adquiriendo son emprendedores que tienen un negocio y están creciendo con gente a cargo y quieren ser buenos jefes, quieren ser buenos guías. Entonces, esta es la inversión y la opción que tengo para ustedes. Muchas gracias, damas y caballeros. Creo que es una oportunidad hermosa. Ustedes me confirman, ¿están viendo la pantalla? ¿Verdad que no? Creo que ahorita me he dado cuenta que había dejado de compartir la pantalla, pero déjenme volver a hacerles acá. Para hacer el resumen, nada más les vamos a mostrar entonces la pantalla. Acá está. Esto es lo que les quiero mostrar. Otra vez el resumen, ¿verdad? Este es el resumen. Creo que ahora sí estamos ahí. Este es nuestro pack, que es Mente Maestras, que contiene estos tres cursos. En lugar de esto, lo puede hacer en cuatro tractos. Es nuestro producto High Ticket. Comuníquese conmigo y con nosotros, perdón. Y este, bueno, les estoy dando mi correo personal. Les es el que yo reviso. Entonces, con mucho más razón, van a tener un contacto directo. Damas y caballeros, soy licenciado en psicología. Soy coach ejecutivo de equipo certificado por Incae. He hecho procesos de coaching a nivel individual con líderes en organizaciones y durante 16 años también procesos de formación y les estoy transmitiendo toda esta información. Así que espero que aprovechen esta oportunidad y voy a estar esperando a lo que me escriban acá. No me escriban el correo en comentarios porque, bueno, otra gente los puede contactar, no siendo nosotros, porque en 16 años ya nos llevamos una experiencia, una persona que una vez fue contactado, otra persona que se aprovechó y este, bueno, no quedó satisfecha con el servicio que le brindaron. Entonces, para asegurarse, usted escríbame al correo contacto grupo y en el medio de motiva.com. De mi parte, es todo. Creo que han visto mis otros proyectos donde les he enseñado lo que es coaching, lo que, para que no se deje encañar, les he enseñado las partes básicas de cómo se diferencia de otros procesos. Así que, es momento de actuar. Muchas gracias, bendiciones y espero que vaya por sus sueños y por lo que usted ha deseado. Nos vemos en un próximo. ok, para los que están en Tik Tok, no sé si tienen preguntas, a alguien de los que están acá en Tik Tok, le gustaría vivir de sus conocimientos, de su experiencia, eso es lo que les estoy ofreciendo. Si no, también, bueno, en Tik Tok, ahí vamos a ir despacitos. Como les digo, creo que lo que más me gusta de tener esta libertad es que me dedico a hacer proyectos y todo esto online que tengo para en nuestra plataforma de cursos online, bueno, también lo estoy llevando a Tik Tok, pero en Tik Tok vamos a ir más lento, vamos a ir viendo cómo funciona. Yo sé que nuestra principal cartera de clientes, bueno, está a nivel de boca en boca, a nivel presencial, pero estamos probando Tik Tok y ya llevé mi primer entrenamiento que creo que es el que más les puede interesar, el de inteligencia emocional. Entonces, ya el entrenamiento de inteligencia emocional en Tik Tok está disponible por 30 dólares, está en 50 dólares, pero tenemos una oferta durante septiembre a 29 dólares. ¿Dónde lo encuentra? Usted se va a mi perfil, a la bio y donde están las letritas rojas dice series. Usted le da click ahí y ya es esa serie ya está disponible. Usted la puede comprar desde Tik Tok y verlo ahí. Es todo un entrenamiento de inteligencia emocional en cómo autocontrolarse, en cómo desarrollar seguridad propia, en cómo incluso manejarse frente a personas y circunstancias difíciles, en cómo dominar las emociones disque negativas, como que no me siento motivado y todo eso. Yo le enseño cómo todo eso es un resultado. No es lo que le está pasando, sino es un resultado de cómo usted se explica las cosas, de qué es lo que usted busca y escarba ante lo que le está pasando. Hay personas que son muy habilidosas para escarbar en el dolor, para escarbar en el rencor, en lo que la otra persona me hizo daño y eso se puede aprender a cambiar. Claro, requiere voluntad y requiere hacer ciertos ejercicios que yo le enseño en el entrenamiento inteligencia emocional. Pero creo que de momento ese es el que más hace clic con la gente que está en TikTok y ya está disponible para que usted lo pueda adquirir. Inteligencia emocional, la serie que yo sé que puede transformar su vida en autocontrol, en seguridad y confianza porque ya después una vez dominándose uno internamente ya uno puede desarrollar habilidades como las que está ofreciendo acá porque lo que hemos sabido es y esto lo descubren los entrenamientos, cuando una persona se enoja pierde su capacidad de pensar claramente, cuando una persona se altera por una emoción negativa pierde todas sus habilidades intelectuales, tal como lo dice Daniel Goleman, uno de los mayores expertos en el desarrollo de la inteligencia emocional a nivel mundial, que la inteligencia emocional es por lo menos el doble importante que las habilidades técnicas, lo que usted aprendió en su universidad no es tan importante como haber desarrollado inteligencia emocional, el problema es que la inteligencia emocional no nos la están enseñando en las universidades, en ninguna profesión, por eso es que hay que buscar nuestras formas de cómo aprender de que si a mí me dicen algo ofensivo, bueno, cómo puedo responder para no amargarme, para no desmeritar a la otra persona si me quería transmitir algo, pero no para no sufrir yo, todo eso es inteligencia emocional, los líderes son los que más se tienen que desarrollar en inteligencia emocional, bueno, ahí se los dejo en la bio, van a la bio, buscan donde dice series, le dan click a series y ahí está disponible, en nuestra plataforma aquí para mis clientes ese entrenamiento cuesta 70 dólares, en TikTok el mismo entrenamiento lo puse a 50 dólares, pero por septiembre para ver si se mueve, está con una oferta a 29 dólares, así que les estoy regalando una transformación de vida y usted a veces sale de fiesta y en una noche gastó más que eso, ¿por qué no hacer la inversión en usted? Damas y caballeros, soy Eduardo Gómez, soy licenciado en psicología y por supuesto que me mantengo haciendo contenido de inteligencia emocional y si usted en el entrenamiento tuviera una duda en algún video de inteligencia emocional usted me puede hacer la pregunta e incluso yo la ventaja de TikTok a diferencia de comunidad emotiva es que yo les puedo responder incluso con video, muchas gracias espero que aprovechen esta oportunidad en septiembre nos vemos